Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Platiquemos el día de hoy acerca de la gastritis. Es muy importante. Mucha gente la padece, demasiada gente. Bueno, generalidades. El estómago es un órgano muscular, es grande, es hueco, tiene forma de frijol. Se llena con la comida que llega a través del esófago que ha entrado por la boca. Bueno, ahí, cuando el alimento está en el estómago, una vez que ya ingresó, pues el estómago secreta ácido, ácido gástrico. También enzimas, enzimas digestivas, de que se encargan, el ácido y las enzimas, de fraccionar los alimentos. O sea, de digerirlos. Los convierte en partículas más pequeñas. La comida pasa del estómago, después, al duodeno. Sí, del estómago al duodeno. Es la primera parte del intestino delgado. Ahí, el ácido del estómago es neutralizado. Sí, ya el estómago tuvo su presencia, desgregando los alimentos, fraccionándolos, pero ahora, pues tiene que ser neutralizado para que no provoque inflamaciones o daños. Más adelante, ahí, en el duodeno, es donde se desactiva su acidez de este ácido gástrico. Sí, se neutraliza. Claro, las enzimas, ¿no? Las enzimas del duodeno, aparte se agregan, ¿no? Continúan digiriendo los alimentos. Los van convirtiendo en sustancias más pequeñitas. De tal forma que puedan ser absorbidas hacia el torrente circulatorio para nutrir al organismo. El interior del estómago, y también del duodeno, es marcadamente resistente a las lesiones que puede provocar el ácido gástrico. Marcadamente resistente también a las enzimas digestivas que contiene la digestión. Sin embargo, puede irritarse. El estómago y el duodeno, ¿eh? Pueden irritarse. Pueden desarrollar úlceras. También pueden, incluso, obstruirse, ¿no? Incluso pueden formar tumores, esas dos partes, el estómago y el duodeno. Bueno, tomamos nota, ¿no? Veamos entonces la gastritis. ¿Qué es la gastritis? Finalmente tenemos que definirla. Es la inflamación, el revestimiento mucoso del estómago. Lo que tapiza el estómago es el revestimiento mucoso. Se inflama. La mucosa del estómago, claro, resiste la irritación. Habitualmente puede soportar un alto contenido ácido. Sin embargo, puede irritarse, puede inflamarse por diferentes motivos, ¿no? Veamos algunos. Gastritis bacteriana. Si así se inflama, ¿no? Por una infección. Por eso se dice que la gastritis bacteriana es generalmente secundaria a una infección. ¿Qué organismos puede ser la helicobacter pylori? ¿Sí? Son bacterias que crecen en las células secretoras del moco del revestimiento del estómago. Ahí al interior se desarrollan, infectan. Puede haber otras que no se conocen, ¿no? Que pueden desarrollar en ambientes normalmente ácidos. O sea, como el estómago, ¿no? Pero, ¿qué pasa si de pronto el estómago no está produciendo ácido? Puede ser, ¿no? La persona, pues, tiene esa carencia de ese elemento en su digestión. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, puede haber otras, ¿no? La que normalmente se conoce que puede crecer, aún con todo el ácido bien fuerte, pues, es la helicobacter pylori. Pero otras, si no hay tanta acidez, pues, pueden desarrollarse, ¿no? Cuando el estómago no produzca ácido. Y, bueno, pues, también esas bacterias pueden causar gastritis. Puede ser de forma transitoria, puede ser también de forma persistente. Hay que tomarla en consideración. Hay gastritis aguda por estrés. Es un tipo severo, ¿eh? De gastritis. Es causado por una enfermedad. O por una lesión que puede ser grave, ¿no? De rápida aparición. La lesión puede afectar el estómago, pero... Pues, la lesión provoca quemaduras extensas. Y lesiones que pueden ocasionar... Hemorragias masivas. Así se le llama por estrés. Es el tipo más grave de gastritis. Bueno, puede haber también gastritis erosiva crónica. Es secundaria a irritantes como los fármacos. Especialmente la aspirina. Otros antiinflamatorios no esteroideos. Puede ser secundaria a la enfermedad de Crohn. Hay infecciones bacterianas, infecciones incluso víricas. Este tipo de gastritis se va a desarrollar lentamente en personas que, por otra parte, aunque gozan de buena salud, pues, aún así, se pueden producir hemorragias o ulceraciones. Es más frecuente en las personas que abusan del alcohol. Más frecuente, la erosiva. Aún así, hay gastritis por virus o por hongos. Puede desarrollarse en enfermos crónicos o en enfermos inmunodeprimidos. O sea, que está desactivado su sistema inmune. Entonces, sí prosperan los virus y los hongos y pueden provocar lo que así se llama gastritis vírica o gastritis por hongos. También hay gastritis eosinofílica. Es por una alergia, ¿no? Puede ser también una alergia a una infestación por ciertos gusanos. O sea, lombrices intestinales, ¿no? Como los nematodos. Entonces, en este tipo de gastritis, los eosinófilos, que es un tipo de glóbulos blancos de la sangre, se van a acumular en la pared gástrica. Viene la inflamación severa, tremenda, ¿no? También se conoce la gastritis atrófica, que se produce cuando los anticuerpos atacan el revestimiento mucoso del estómago. Va provocando su adelgazamiento, su pérdida de muchas o de todas las células productoras de ácido y enzimas. Este es el trastorno que generalmente afecta a las personas mayores. O también tiende a ocurrir en las personas a quienes se les ha extirpado parte del estómago. Es un procedimiento quirúrgico llamado gastrectomía parcial. La gastritis atrófica puede causar anemia perniciosa, es que interfiere con la absorción de la vitamina B12 que está presente en los alimentos. Y así hay gastritis de células plasmáticas. Esa es otra forma de gastritis de origen desconocido. Pero en esta enfermedad, las células plasmáticas, un tipo de glóbulos blancos, se acumulan en las paredes del estómago y en otros órganos. Ahora, también puede inducir gastritis la ingesta de corrosivos, sobre todo en los menores, que de pronto, como vienen muy vistosas las botellas que contienen líquido para el aseo, pues le dan el trago. También al adulto le llega a pasar que a veces se equivoca y en envases de refresco colocan los líquidos para el aseo del piso, de las paredes, del fregadero, y le dan el trago. Entonces, uno puede provocarles también gastritis, hay que etiquetar bien las cosas y las que son, pues peligrosas para un menor. Si uno se equivoca, imagínense un menor. Hay que ponerles llave, ¿no? De alguna manera que no tomen contacto directo porque confunden, se toman los líquidos que son para la limpieza. Ahora, también puede inducir gastritis, pues los altos niveles de radiación. Por ejemplo, gente que acude a recibir radioterapia, pues sí, generalmente desaparece la gastritis, ¿no? Es una inflamación del estómago o del duodeno también. Hay que ver los síntomas para identificar. Varía, ¿no? Dependiendo del tipo de gastritis. Ya mencionamos varios tipos. Sin embargo, por lo general, ¿no? Una persona con gastritis sufre indigestión, molestias vagas e imprecisas en la parte alta del abdomen. Veamos a detalle. En la gastritis aguda por estrés, pues hay una enfermedad subyacente, ¿no? Traumatismos, quemaduras, generalmente son las que enmascaran los síntomas gástricos. Sin embargo, se sienten molestias en la parte alta del abdomen. Hay que tener cuidado porque después de un traumatismo, o sea, un golpe, una caída, el revestimiento del estómago desarrolla pequeños puntos hemorrágicos. O sea, hay hemorragia. En pocas horas, estas pequeñas lesiones hemorrágicas pueden convertirse en úlceras. Es lo peligroso. Las úlceras y las gastritis, aunque pueden desaparecer si la persona se recupera rápidamente del traumatismo, en algunas ocasiones no es así. Entonces, las úlceras pueden hacerse mayores. Pueden comenzar a sangrar. Generalmente, entre dos y cinco días después de la lesión. La hemorragia puede hacer que las heces sean de un color negro alquitranaz. Pueden teñir de rojo el líquido del estómago. O si es muy copiosa la hemorragia, puede que baje la presión arterial. Puede ser funesto, ¿no? Este tipo de situación. Los síntomas de la gastritis erosiva crónica, pues incluyen náuseas ligeras a veces. Dolor en la parte alta del abdomen. Sin embargo, muchas personas como los consumidores crónicos de aspirinas, bueno, no sienten dolor por lo mismo. Algunas personas pueden presentar síntomas parecidos a los de la úlcera, o sea, como dolor cuando el estómago está vacío. Si la gastritis se complica con úlceras sangrantes, las heces pueden adoptar un color negro alquitranaz, o sea, lo que se le llama melena. O bien pueden producirse vómitos de sangre roja, o sangre parcialmente digerida, como lo que se observa en los asientos del café. Hay gastritis o sinófila, sabemos el dolor abdominal y los vómitos pueden ser causados por un estrechamiento o una obstrucción de la salida del estómago hacia el duodeno. Y gastritis por radioterapia, tenemos en detalle, ¿qué causa? Causa dolor, náusea, ardor, debido a la inflamación y a veces por el desarrollo de úlceras en el estómago. Hay que tener cuidado porque estas pueden perforar la pared del estómago. Con lo cual el contenido del estómago se esparce por la cavidad abdominal y provoca una peritonitis, que es una inflamación de revestimiento abdominal. Un dolor demasiado intenso. Es grave. Se caracteriza por una rigidez del estómago. Mucho cuidado con esto. En algunos casos, tras la radioterapia, se desarrollan unas cicatrices que estrechan la salida del estómago. Eso provoca dolor abdominal y provoca vómitos. Porque la radiación puede dañar el revestimiento protector del estómago de tal forma que las bacterias pueden invadir su pared y provocan una forma de gastritis grave y extremadamente dolorosa que aparece bruscamente. Bien, eso es la gastritis, ¿no? Hemos entrado ya a detalle, pero a veces hace falta conocer más. Más acerca de los síntomas, ¿no? ¿Identificar? Porque recordemos que la gastritis es una condición que se caracteriza por la inflamación del revestimiento interno del estómago. Puede ser causada por una serie de factores. Pueden ser infecciones bacterianas. El uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Consumo excesivo de alcohol. Estrés crónico. Y el reflujo ácido del estómago hacia el esófago. Veamos algunas generalidades, ¿verdad? Síntomas. Los síntomas más comunes de la gastritis incluyen dolor o malestar en la parte superior del abdomen. Esa sensación de ardor. Esa sensación de acidez estomacal. Esa náusea, ese vómito. Esa pérdida de apetito. Esa sensación de plenitud después de comer pequeñas cantidades de comida. Y bueno, hay varios tipos de gastritis. Ya mencionamos algunos para considerarlo, ¿no? Causas, bueno, infección por Helicobacter pylori. Esta bacteria es una de las principales causas de la gastritis. Se estima que alrededor de 50% de la población mundial, ¿eh? Mundial. 50% de la población mundial está infectada con esta bacteria, Helicobacter pylori. Esta bacteria coloniza, ¿no? El revestimiento del estómago y produce sustancias que pueden dañar la mucosa estomacal. Eso lleva a la inflamación. Entonces hay que tener prudencia, ¿no? Cuidado. Hay trastornos autoinmunes también, porque en algunos casos el sistema inmunológico del cuerpo puede atacar las células de revestimiento estomacal. Eso lleva a una forma de gastritis conocida como gastritis autoinmune. ¿Más causas? Sí, hay. La enfermedad de Crohn. Infecciones virales. Reacciones alérgicas. Y la ingestión de sustancias corrosivas. Hay dolor abdominal, claro. Fuerte, ¿no? Hay que atender eso. Pero vamos al corte y regresamos. Continuamos. Estamos platicando. Pues, ¿cómo atender una gastritis? Sea de cualquier causa, origen o factor que está presentándose, causando. Pues ya vimos múltiples molestias, ¿no? Tenemos que ver qué recursos tenemos para atendernos. La descripción del padecimiento, las generalidades, causas y efectos. Bueno, todo eso ya lo analizamos, pero tenemos que ir a la solución. Ya valoramos, ya vimos, ¿no? Que este padecimiento puede atenderse. Puede resolverse bien. Pero bueno, esto requiere que veamos qué plantas, ¿no? Y con qué propiedades terapéuticas estas plantas van a apoyarnos. Porque si se tiene que tratar adecuadamente la gastritis, ¿eh? Porque puede tener consecuencias negativas. Puede causar complicaciones a largo plazo. Veamos algunas de las posibles consecuencias de no atender la gastritis. Úlceras pépticas. La gastritis no tratada puede llevar al desarrollo de úlceras pépticas. ¿Qué son? Son estas úlceras llagas abiertas en el revestimiento del estómago o del intestino delgado. Pueden causar dolor abdominal intenso, sangrado. Y en casos graves, perforación o bloqueo del tracto digestivo. Analice. ¿Hay hemorragia gastrointestinal? En casos de gastritis severa o úlceras pépticas no tratadas, puede ocurrir una hemorragia gastrointestinal. Esto se va a manifestar a través de vómitos con sangre, heces negras y alquitranadas. Eso indica ya la presencia de sangrado en el tracto digestivo. La gastritis crónica puede llevar a una disminución en la cantidad de glóbulos rojos. Eso resulta en anemia. Los síntomas de la anemia pueden incluir debilidad, fatiga, palidez, falta de concentración, incluso dificultad para respirar y no hay buena oxigenación. Esofagitis. El reflujo crónico de ácido desde el estómago hacia el esófago, asociado con la gastritis, puede causar inflamación del esófago, lo que se conoce como esofagitis. Esto puede llevar a síntomas como dolor torácico, dificultad para tragar, o sea, para pasar los alimentos, una acidez estomacal persistente. También existe mayor riesgo de cáncer gástrico. Hay algunos estudios que han demostrado que la infección crónica por la bacteria, el helicobacter pylori y la gastritis crónica están asociadas con un mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico en el futuro. Si la gastritis no se trata adecuadamente, en especial si está relacionada con la infección por helicobacter pylori, el riesgo de cáncer gástrico puede aumentar. ¿Quién quiere eso, no? Veamos las plantas. Hay una estupenda, ¿no? Azafrán. Azafrán raíz es una planta que también se cultiva en nuestro país. Un azafrán, no es el mismo que es para la comida, es diferente. Esta es una raíz, que también se le llama cúrcuma, porque su nombre científico es cúrcuma longa. También se usa en la cocina, por supuesto. Pero no es ese tipo de pistilos que pinta en el arroz de amarillo. Este también pinta de amarillo. Pero es raíz, bueno. También se usa en la cocina, por lo mismo también se presta. Pero se ha utilizado tradicionalmente este azafrán. Raíz, recuerda, raíz. Se ha utilizado tradicionalmente en la medicina ayurvédica. En la medicina tradicional china. Debido a potenciales propiedades medicinales. Y se han investigado ampliamente. Es importante tener en cuenta los estudios científicos sobre los beneficios de la cúrcuma. Pero hay que ver cuáles son los beneficios. Para ver si empata con lo que requerimos para elaborar nuestra fórmula. Tiene propiedades antiinflamatorias. Contiene un compuesto activo llamado curcumina. Que se ha demostrado plenamente que posee propiedades antiinflamatorias. Ayuda a reducir la inflamación en todo el cuerpo. En cualquier parte donde tengamos la inflamación, lo resuelve. Incluso puede ser beneficiosa en condiciones inflamatorias crónicas como los que tienen artritis. Es un beneficio increíble. Bueno, vamos a escuchar a Jazmín Rodríguez, que está con nosotros, para que nos amplíe el panorama del conocimiento de estos beneficios que tiene la zafrán raíz. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Es un placer hablar aquí sobre todo de la zafrán, que es una planta increíble, que como bien lo mencionabas, pues aquí lo conocemos con su nombre binomial, que es cúrcuma longa, que seguramente lo he escuchado mucho porque recientemente se han hecho demasiados estudios que comprueban su efectividad y sobre todo las propiedades que tiene la planta. Como lo mencionabas, pues es una planta mexicana que se llama azafrán, pero pues no por ser mexicana debemos de pensar que tiene menos propiedades, al contrario. Es una planta que se da de manera silvestre, que se recolecta, que se recolectan y cuando se están recolectando, al ser una raíz, pues se saca la planta y se dejan las, se recolectan únicamente las raíces que son más grandes y las pequeñas, bueno, pues se dejan ahí hasta el siguiente año que vayan creciendo un poco más y son las que se utilizan. Entonces, en este caso vamos a utilizar la raíz que es la parte de la planta y tiene muchísimas propiedades. Es muy importante que no lo confundamos precisamente con el azafrán europeo, que esas pues se refieren a los pistilos de una flor. En este caso vamos a utilizar la raíz que tiene muchísimas propiedades, sobre todo aquí en México en la medicina tradicional. La utilizamos porque de acuerdo a sus propiedades, si usted la ve, es una raíz que es de color naranja, naranja, amarillo, muy intenso. Entonces, en la medicina tradicional podemos muchas veces ver las propiedades de una planta de acuerdo a su color. Entonces, en este caso podemos ver que el azafrán contiene muchísimos antioxidantes, contiene carotenoides y flavonoides. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tienen antioxidantes de las plantas significa que nos van a ayudar a retardar o a prevenir la oxidación de las células. Y esto es muy importante porque todos los días estamos expuestos a distintos químicos, a la comida que puede tener fertilizantes o simplemente cuando salimos a la calle pues estamos expuestos a la esmoja, a la contaminación y esto hace que nuestras células pues poco a poco se vayan oxidando y esto pues provoque el envejecimiento de nuestras células, de nuestros órganos. Entonces, pues de primera instancia vamos a tener que cuando nosotros consumimos azafrán vamos a adquirir todos estos antioxidantes que desde afuera pues van a lograr que nuestra piel se vea completamente sana. Vamos a prevenir el envejecimiento prematuro, las arrugas, nuestra piel se va a ver completamente joven y bueno, en nuestros órganos pues va a ayudar a que estén protegidos completamente. Un ejemplo muy claro es que también nos va a ayudar a proteger nuestro sistema cognitivo, aquellas personas que tienen problemas de memoria, de concentración, que se les hace muy difícil aprender nuevas habilidades o simplemente con la tecnología, se les hace muy difícil aprender las nuevas tecnologías que hoy en día pues van sucediendo y van avanzando cada vez más rápido, pues bueno, con el azafrán vamos a lograr activar nuestro sistema cognitivo, mejorar nuestra memoria, mejorar nuestra concentración y sobre todo la capacidad de aprendizaje que tengamos. Incluso tiene estudios que demuestran que es muy benéfico para las personas que tienen Alzheimer, que es una enfermedad enfermedad que es neurodegenerativa quiere decir que poco a poco se va degenerando, entonces con todos los antioxidantes y con todas las propiedades que te vamos a encontrar en el azafrán vamos a lograr mejorar nuestra mente y sobre todo protegerla para que siempre esté joven y siempre podamos nosotros tener una mente muy ágil y también es excelente porque nos va a ayudar a proteger nuestro sistema inmune, actúa como un activador de interferón, ¿qué es un interferón? pues bueno es una sustancia natural que ayuda a nuestro sistema inmunológico a combatir cualquier tipo de infección de bacteria de virus de otras enfermedades incluso como el cáncer porque lo que hace es lo que dice su nombre es un activador de interferón quiere decir que va a interferir en la propagación de todas estas células esas células dañinas que pueden ser bacterias, virus que van a interferir para que no sigan dañando nuestro cuerpo es decir van a apoyar es un refuerzo completamente para nuestro sistema inmune y para que podamos combatirlo entonces si usted es una persona que constantemente se está enfermando o bueno a raíz de los virus que se han dado recientemente pues muchas veces en la calle sale un poco y regresa resfriado regresa con catarro con dolor de garganta pues bueno significa que su sistema inmune todavía no se ha recuperado completamente entonces tomando un té de azafrán vamos a lograr reforzar nuestro sistema inmunológico claro que funciona si usted lo toma más diario que lo tome seguido para que podamos reforzarlo completamente y bueno al salir pues no estamos expuestos a todos estos tipos de infecciones que están en el ambiente otra propiedad que es muy destacada del azafrán es la propiedad que tiene como antiinflamatorio y sobre todo como analgésico entonces aquellas personas que sufren de artritis reumatoides que de hecho también es una afección que afecta el sistema inmunológico que provoca inflamación dolor rigidez en las articulaciones hay pacientes que refieren que se levantan y sienten sus brazos o sus piernas adormecidos que los sienten rígidos pues bueno con un té de azafrán vamos a obtener todos estos beneficios porque tiene este compuesto que se llama curcumina que es muy poderoso tiene muchísimas investigaciones de cómo actúa como un antiinflamatorio incluso las personas que tienen artritis reumatoides que han tenido que recurrir a fármacos constantemente pues han optado por una opción más saludable que es el azafrán para poder reducir la inflamación y los dolores y realmente les ha dado muchísimo resultado porque debemos recordar que no tienen efectos secundarios con los fármacos muchas veces pues podemos llegar a dañar nuestro hígado o algunos otros órganos de nuestro cuerpo cuando tenemos nosotros ayuda de las plantas ayuda de la naturaleza pues bueno nuestro cuerpo se adapta completamente y restauramos las funciones naturales de nuestro cuerpo entonces todas esas personas que tienen dolor en articulaciones dolor en espalda que hacen ejercicio y les duelen los músculos o simplemente pues sienten sus articulaciones débiles con hinchazón y rigidez pues vamos a lograr que todos estos males desaparezcan aliviar el dolor con este azafrán Rodrigo vamos al corte regresamos continuamos estamos platicando acerca de cómo atender una gastritis bastante severa ya frenar eso detenerlo puede ser peligroso en cambio la solución pues llega pronto tenemos recursos suficientes en la naturaleza para desaparecer este padecimiento sin complicaciones desde luego si lo atendemos si no lo atendemos pues pueden aparecer las complicaciones que ya mencionamos algunas en fin estamos aquí a su disposición a sus órdenes para elaborar sus fórmulas que requiera nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico donde vamos a enviar la fórmula una vez que ya está elaborada y con esto ya fluye más fácil entonces si le pedimos que nos apoye proporciona un correo electrónico donde enviar la fórmula bien nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que ahí tenga usted la fórmula disponible de esta manera usted incluso puede reenviar a un amigo reenviar a alguien que necesite alguna formulación y que usted ve que no tiene y que le hace falta bueno la puede enviar a su correo electrónico sencillo o bien puede adquirir sus fórmulas para usted o para los suyos directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar la ventaja es que no tiene costo de envío así es de que puede usted hacer su compra su adquisición de fórmulas y le llegan directamente hasta las puertas de su hogar en tiempo breve es lo bueno bueno la página para que la visite donde están las fórmulas es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx puede comunicarse también a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse por facebook el ángel de tu salud méxico y le recuerdo que este programa puede usted escucharlo en su repetición a las nueve de la noche por internet le doy la página para que que se lo ofrece escucharnos en la noche en la repetición la página es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de Ixtapalapa tienda en Ixtapalapa en calle enrique corona número 14 casi esquina con la vida de Ixtapalapa pocos pasos y a espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado en Xochimilco Ciudad de México claro en avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de Trenige la estación Xochimilco y a dos cuadras también de mercado principal teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en circunvalación en el centro centro de asesoría volaria Ciudad de México avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced barbuena cerca del metro estación merced anotamos el teléfono para informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en Ecatepec tienda autorizada en Ecatepec en avenida insurgente número 8 en San Cristóbal centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal teléfono 55 57 70 68 en Ecatepec en Zumpango en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda del Centro Cultural Telmex en avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma en la planta baja frente al área de alimentos entre Puebla y Guaymas está el Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc Anotamos el teléfono para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 bien son nuestros patrocinadores también en el parado del metro Zapata Ciudad de México en la avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata con la Santa Cruz a Toyac Anotamos el teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 Tienda en Huipurco Calzada de Tlalpa número 4.450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Vips a cuadra y media de la estación de Tren Ligero estación Huipurco la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 son los teléfonos de nuestros patrocinadores vamos al cuarto y regresamos bien continuamos vamos a dar la fórmula ya ¿no? fórmula para atender una gastritis veamos los síntomas y signos hay dolor hay náusea y hay ardor debido a la inflamación se sufre indigestión y molestias imprecisas ¿no? en la parte alta del abdomen hemorragias que pueden hacer que las heces sean de un color negro alquitranado o teñir de rojo el líquido del estómago o si es muy copiosa puede hacer que baje la presión arterial náuseas ligeras a veces fuertes ¿verdad? dolor en la parte alta del abdomen dolor cuando el estómago está vacío propio de las úlceras ¿no? vómitos de sangre roja o de sangre parcialmente digerida como los asientos del café así se ve bien vamos a hacer la fórmula entonces contiene lo siguiente anotamos las plantas ginseng de Brasil bálsamo del Perú alucema paraca tea musgo azafrán raíz nuevamente ginseng de Brasil bálsamo del Perú alucema paraca tea musgo azafrán raíz mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso ahora los suplementos son los siguientes sangregado ortiga con vitamina D3 sábila y olivo colágeno con vitamina B8 nuevamente sangregado raíz ortiga con vitamina D3 sábila y olivo colágeno con vitamina B8 estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento el elixir adicional que es para elevar el sistema inmune y también para coadyuvante de esta formulación es el elixir con malungay el elixir que contiene malungay su clave es 18 13 clave 18 13 se toma un vasito dosificador levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día un vasito dosificador levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente bien vamos ahora a elaborar fórmulas para las personas que nos están marcando vía telefónica vamos a atenderlas entonces con mucho gusto claro estamos listos iniciamos buenos días con quien hablo hola buenos días soy maya buenos días maya román así es bueno adelante te escucho bueno desde el año pasado he tenido una asistir recurrente ha habido casos en los que en los estudios de orina se ha salido una E. coli ya ha habido otros casos donde ni siquiera sale que tenga infección pero yo continúo con la sintomatología y prácticamente todo el año pasado la he pasado así de diciembre a abril había logrado estar bien pero en abril volví a recaer y al día de hoy pues bueno nuevamente estoy con la asistitis esta vez salió que tenía primeramente una bacteria E. coli y después en el último estudio salió que ya no pero que tenía lexial ¿tenías qué? perdón repíteme otra bacteria llamada lexial es otra esa es otra exacto entonces bueno he seguido con los síntomas de asistitis y a la par empecé con un dolor muy fuerte del ombligo hacia abajo como si se me desgarrara no sé si la matriz o la vejiga como si hubiera conductos y pasaran vidrios y han sido ya dolores muy agudos me dijeron que esto no tendría que ver con las infecciones que podría ser algo a la par pero bueno aún pues no no se sabe qué es y pues la verdad los dolores cada vez son más feos muy agudos sobre todo cuando estoy parada cuando estoy sentada el dolor no está pero si me paro o hago un esfuerzo fuerte es como si quisiera salir algo no sé está bien pues bueno eso es básicamente lo que traigo de de vías urinarias o está bien lo atendemos no te preocupes se quita bien 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 se quita no te mortifiques gracias bueno entonces vamos a elaborar la fórmula a ver buscamos las plantas utilizamos ten náhuatl utilizamos también granjel pimienta de bejuco capitaneja anaranjada gorongoro izcate foasi ten náhuatl granjel granjel fruto pimienta de árbol capitaneja anaranjada gorongoro izcate mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos suplementos son los siguientes vamos a utilizar cachanes lo primero utilizamos también sábila vamos a utilizar aceite de sábila arándano azul también gurma entonces fue lo siguiente utilizamos cachanes aceite de sábila arándano azul gurma mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bueno los suplementos se toman uno de cada uno antes de cada alimento y las plantas como agua de uso me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo si con marielena garcía soy este hija de modesto garcía velásquez bueno para quien es la fórmula para mi papá él tiene 91 años a ver de que edad 91 años si y hace 12 12 años quedó en cama porque se le compactaron las cervicales de la C3 a la C5 si entonces destruyó la médula y lo tuvieron que operar pero quedó sin quedó mal o sea ya no no se para de la cama ni nada y este quedó sin control de electrolitos ni esfínteres o sea todo es un bebé le tengo que cuidar a hacer del baño y le estoy dando la hoja zen porque nada más hace del baño cada 7 días pero ya tiene como 2 años desde que empezó la pandemia que ya no hace compacto ya hace suelto pero ahorita hace 4 años le pusieron sonda porque tiene bacterias en las vías urinarias pero ahorita ya le está muy crónica porque es la cándida ya rebasó más de 100 mil unidades de colonias de la cándida con otra bacteria la cándida está en las vías urinarias pues sí bueno que más ahorita ya es muy complejo porque empezó a mancharse del cuerpo de la cabeza de la cara empezó con 2 manchas al costado de las caderas como paño negro pero yo le preguntaba a los doctores y me decían que pues era normal y ahorita la situación es que él ya tiene mucho ardor en todo su cuerpo en los ojos en los brazos en las piernas y este ya no ya no me quiere comer la última le mandaron un esquema hace como 2 meses de nitroforantoína de 100 miligramos cada 4 horas y este y pues lo veo yo lo veo ya muy delgado ya no deja que le subemos las piernas si le dábamos con guantes de tela para las piernas ya perdió mucho tono muscular bueno voy a hacerte tu fórmula no te mostifiques y también este doctor no este trae problemas me lo reportaron hace 2 años con EPOC pero le estoy dando el quelite zorrillo y con eso lo he estado controlando que bien que bien excelente bueno te voy a dar fórmula para esto entonces lo que tú me estás que no este quiere ya comer el ardor si no te preocupes si te entendí bien a ver utilizamos lo siguiente utilizamos tomillo utilizamos licopodio utilizamos menta blanca álamo negro grindelia también utilizamos aceitilla bueno son los productos para él utilizamos entonces tomillo el tomillo común licopodio menta blanca álamo negro grindelia aceitilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas utilizamos linaza levadura de cerveza alcarabea maitaque nuevamente linaza levadura de cerveza alcarabea y maitaque una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias también a jazmín muchas gracias jazmín un placer como siempre rodrigo bien me despido con una frase de tomás frown todas las maravillas que buscas están dentro de ti hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación